que tal amigas y amigos del canal ya estamos aquí en un video más de los full review y pues ahora traemos para ustedes JLA Willcats para todos ustedes publicado por Editorial Bid aquí en México mi nombre es Francisco Abram, miembro del club de coleccionistas de cómics de Tampico, sean todos bienvenidos pues bien aquí tenemos este tomo de Editorial Bid estos de los que son delgaditos y que ahorita hemos publicado algunos crossover pues acabamos de hacer una breve racha de publicación de crossovers primero pasamos por el de Batman The Darkness y después nos fuimos por el de Green Lantern Silver Surfer y ahora traemos para ustedes JLA Willcats este genial grupo que se creó pues en Image Comics y pues vamos a ver que es lo que trae para nosotros aquí trae lo que es el logotipo de DC Comics en esta parte el logotipo de Image Comics y aquí el de grupo Editorial Bid bien pues el precio fue de 27 pesos por este tomito delgadito en Estados Unidos se publicó por primera vez en 1997 y aquí nos llegó un año después en 1998 aquí a México aquí tenemos los artistas en la parte de abajo la historia pues fue escrita por el genial gran Morrison los lápices fueron por Valse Meigs las tintas por Kevin Conrad y los colores por Pat Garraí estos geniales artistas nos trajeron este tomito cuando estaba en su apogeo lo de la Liga de la Justicia de Morrison como podrán apreciar aquí se alcanza a distinguir pues en primer lugar al Superman Eléctrico Azul ya que estaba pues en ese entonces en esta faceta de poder bien y quiénes son los de Wildcats que pues para muchos pueden sonar algo pues desconocidos bien para los que no siguieron sus series y todo eso ya que aquí en México casi no se publicaba nada de ellos pues en realidad es un grupo de superhéroes creados por el genial Jim Lee y Brandon Choi de parte de Image Comics con el subsello de Will Storm en 1992 son estos que están aquí que se alcanzan a apreciar alguno y pues Covered Action Teams como dice aquí significa algo así como Equipos Salvajes de Acción Secreta fueron varias formaciones las que conformaron este grupo este equipo pero pues aquí están los principales que son vamos a ver si me acuerdo de los nombres ahorita este es Moul que es uno gigantesco que mientras más se hace gigante se hace más menso o sea es muy inteligente pero si se hace más grande y más grande se hace menos inteligente o sea más más tonto es Moul tenemos también a Majestic que es este que está aquí que se parece a Superman a Seelot que está aquí es esta guerrera espadachina como un tipo o algo así como una amazona algo así futurista Void que es la que está aquí volando esta que es toda con este traje muy plateado por todos lados y que se ve así como que se dispersa o se desbarata como que se funde en el tiempo y Grifter este que está aquí que se alcanza a apreciar que es el más popular con esta máscara así como si fuera un trapo viejo nomás en la cara y que tiene armas estos son los cinco que aparecen aquí de parte de Will Cuts y tenemos de parte de la Liga de la Justicia pues a Superman a Flash a Wonder Woman a Karl Reiner y a Batman y aquí está escondido en la oscuridad bueno y aquí tenemos pues lo que es la contraportada dice pueden estas diez personas evitar que Pog Lord del Tiempo aniquile dos universos ustedes que piensan el logotipo de lo que es el código de barras aquí en la parte de abajo vienen los cinco personajes de la Liga de la Justicia y los cinco personajes de Wild Cuts bueno ah pues aquí estaban los nombres bueno yo tratando de adivinarlos bueno muy bien entonces aquí tenemos este tomo el lomito pues ya saben que venía muy delgadito JLA Will Cuts Grupo Editorial Bits Sociedad Anónima de Ciudad Variable DC Comics de 1998 bien pues vamos a ver qué onda con este tomo empieza con pues aquí con un flashito como lo conocimos de aquí en México no sin antes mencionar que aquí están los créditos autorales donde vienen los artistas y los créditos editoriales tanto de Windstorm como de DC Comics antes de que fuera parte de DC Comics fue este crossover ya que pues con el paso de los años si mal no recuerdo más o menos este tomo que salió en el 97 como en el 99 pues DC Comics compra lo que es Windstorm entonces antes no se veía esto era un crossover estábamos acostumbrados a que eran diferentes compañías hasta que ahorita ya pues como son parte de DC Comics pues lo vemos algo normal sin embargo en aquel entonces era algo pues como un verdadero crossover y pues para regresar a la historia así empieza donde luego luego este personaje que viene siendo como uno del pasado viene siendo pues derribado por este enemigo que es el que van a enfrentar durante toda la historia y que no es otro más que este villano del tiempo el señor del tiempo Epoch o Epoch no sé cómo se le diga yo creo que es Epoch Epoch el señor del tiempo este personaje también es un personaje muy viejo es un personaje veterano creado para la liga de la justicia y su primera aparición fue en liga de la justicia número 10 de 1962 este que está aquí trae una armadura como futurista y anda de tiempo en tiempo cambiando muchas cosas para pues lograr ser el amo y señor de los tiempos del universo algo así bien pues está está muy bien aquí hace la aparición igual la liga de la justicia donde van a encontrarlo porque andan buscando y rastreando a este villano y se encuentra con su con su yo del pasado o sea este es este o sea lleva un cambio de tiempos porque andan de tiempo en tiempo correteando al otro y él se encuentra con este aquí vienen también los personajes de la liga y los personajes de wildcats es lo que les digo otra vez igual que los anteriores miren no se alcanza a apreciar bien el dibujo cuando es en doble página porque pues no se puede calar más pero pues en fuera está muy bien la edición trae un papel coche muy grueso muy bonito también la portada muy gruesa está muy bien se agradece la liga de la justicia anda correteando por todos los tiempos a este cuate que por medio de unos cubos del tiempo se teletransporta en diferentes lugares y diferentes tiempos y dentro de eso pues se van a encontrar con que van a llegar al universo a la realidad del universo wildstorm que vienen encontrándose con lo que son los personajes de los wildcats dentro de esto pues tratan de capturarlo y pues de apresarlo y antes de ello pues se van a enfrentar con estos aquí viene siendo la aparición en dos planas de estos cinco personajes que van a enfrentar a esta liga de la justicia de morrison que cabe destacar que muchos aman lo que es ese run de morrison en la jla por mi parte pues no es lo máximo pero si se disfruta algo de lo que a mí no me gustaba es que incluyeran siempre a batman aquí como que lo meten aquí entre las hierbas para que se vea oscuro pero no 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 nunca me la tengo que metieran al batman ahí en todo en todo el día es un ser de la noche nunca nunca lo vi bien que a batman lo metieran en la liga de la justicia como si fuera la caricatura no hayan en el día y haciendo como haciéndose el mejor detectivo y el más inteligente pero no sé no sé no me gusta que batman ande de día por ahí bien pues aquí ya el inevitable encuentro ya que pues desconfían unos de los otros y se van a enfrentar con la liga de la justicia siendo que estos se estaban enfrentando anteriormente con otros personajes de su universo y que son llamados los pecados capitales los siete pecados capitales pero aquí pues al desconfiar de los otros pues empieza la pelea entre los demás majestic ya saben se va a enfrentar con superman también batman le da un trancazo a moll este grifter también se va a pelear con batman en fin empiezan los afarranchos flash no puede alcanzar a void que se teletransporta demasiado rápido entonces no puede es incluso más veloz que ella por lo que se ve digo más veloz que él ella es más veloz la dibuja muy bien me gusta mucho el dibujo de cómo hacía a las chicas este dibujante balsameix pero le pongo un pero nunca llegó a rivalizar con el genial jim lee ya que como fue el creador de wildcats pues aquí ya uno termina como que de valorar un poco más el arte de jim lee porque si se ve la diferencia y ya saben que jim lee pues era y es considerado uno de los mejores dibujantes que hemos tenido en las dos compañías y pues aquí pues de calle un poco el arte porque lo comparas indiscutiblemente lo vas a comparar con lo que ocurría en los primeros números de wildcats porque eran dibujados por por jim lee o incluso por el por el señor travis charles que también hacía unos buenos trabajos de estos personajes pero aquí como viene balsameix y las tintas son de kevin conrad no alcanzan a llegar al nivel bien pues aquí todavía sigue el enfrentamiento aquí entre cal reiner y maul wonder woman y silo también se enfrentan wonder woman pues siempre va a ser la mejor aunque está pues está feliz de haber encontrado una enemiga como ella los comentarios de grifte son geniales hagan de cuenta que es como algo antes del death pool algo así algo gracioso muy bien muy bien el batman aquí noqueando al maul o sea esto como que no me cuadra tampoco muy débil me lo ponen este fortachón siendo que no era así después de que derrota a cal reiner y pues aquí también está derrotada pues silo wonder woman pues la derrota si no fácilmente si le da una una batalla silo a wonder woman se derrumba el edificio donde están peleando porque pues superman y majestic ya como que limaron las perezas y ya saben que somos buenos todos y ya pues son buenos rivales y que no sé qué somos del mismo bando porque ya le contó todo lo que estaba pasando que estaban en la persecución de pock y pues ya ahora ellos van a enfrentar pues lo que lo que estaban teniendo ahí en las batallas contra estos seres del universo wine stone entonces ya se alían ya son equipos que van a luchar por lo mismo por detener este amo del tiempo poco a poco se sumergen en esta aventura porque vienen comentarios paradojas temporales comentarios metafísicos realidades múltiples mucha terminología de aquel entonces donde te da a entender pues de que son términos muy avanzados según para lo que estaba ocurriendo ya que este personaje villano viene también del futuro y anda haciendo sus fechorías por todos los tiempos aquí andan de espías lo que es majestic o maestro como se su nombre original y superman y aquí se quita se ve muy bien esta imagen me gustó bueno y ya por último pues se lanzan al ataque contra pop ya cuando saben cómo vencerlo no sé de dónde saca batman el batimóvil la verdad no sé tampoco de dónde bueno este sí porque están en su universo y por allá de tener guardada una de sus motos grifted pero batman no sé por qué trae el batimóvil de dónde lo sacó está bien genial esta imagen entre las dos compañías los dos grupos pero miren no se alcanza a abrir bien ni modo es lo que les comento pero vienen bien todos dibujadillos ahí void mom majestic sealot grifted superman todos vienen aquí muy bien dibujados bueno no todos porque batman no se ve batman está dentro del batimóvil bueno pues ya está no paramos de divertirnos la verdad o sea para eso son los cómics para que cumpla su función que es entretener hacer los momentos agradables no y claro con este uno se se entretuvo bastante aquí ya es el enfrentamiento final los comentarios de grifet siguen siendo geniales o sea muy bien la verdad con este personaje igual pues el enfrentamiento entre todos los malos todos los buenos y por último pox no sabe cómo pues derrotarlos ya que derrotaba cada rato la liga pero al no conocer al grupo de los white cats pues no puede enfrentarlos como debe de ser y pues ellos son los que prácticamente lo derrotan ya al finalizar lo que es esta batalla pues entre lo que es white cats y pox claro que con ayuda de la liga de la justicia pues él queda como que varado en un lugar sin tiempo en un lugar así como que en un vacío en una perdición y pues ya los grupos se despiden con unos comentarios ahí chuscos algo ya saben típico de los crossover y pues se va cada quien por su tiempo bueno los que pan a su tiempo son la JLA estos se quedan en su universo y en el mismo tiempo ya que según son diferentes realidades nada más porque es el mismo los mismos años y ya se separan y por último ya nada más se ve donde está Pog ahí perdido en este vacío sin tiempo sin edades y nada como que muerto ahí claro está que después aparece otras veces apareció en otras tantas y sigue siendo uno de los villanos que de vez en cuando aparece por último trae lo que es la columna de y ahora Wildcats como que pronunciando lo que son estos equipos que pertenecen a otras compañías y que vienen a ser crossover aquí aquí están los créditos editoriales de Editorial Bid y ya saben las notas de los permisos y todo eso bien pues eso es lo que trae este tomo no sé que les parece no sé si lo tengan en la colección o si nada más lo leyeron alguna vez y se deshicieron de él sin embargo pues forma parte de nuestra historia como amantes de los cómics y pues seguidores de Grupo Editorial Bid bien pues por mi parte es todo espero y les haya agradado este genial chequeo de full review y pues desde Tampico Tamaulipas les mando unos abrazos poderosos ¡Suscríbete al canal!